No se ve, no se ve. No se ve. No se ve. Bueno, ahí estamos viendo el castillo de Alicia. Con todas las virtudes. ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí estamos. No se ve. Pero no se ve también por las curiosas. Ya hay una señal de la cara de Alicia. Bueno, ahí encontramos. Ahí está con todas las virtudes. El castillo y la Alicia. Bueno, han venido a bailar junto con la orquesta de San Salvador. Pero, lastimosamente, pues, la orquesta iba a tocar a las 7 de la noche. Pero, por lo que es esta lluvia, ya no, ¿verdad? Así que, usted está tocando con los rockeros. Y vamos a esperar a ver más tardecito. A ver si toca la orquesta. Si no, pues, será hasta el mar. Estarán nuevamente la orquesta aquí. En el centro de San Salvador. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!